Seguimos en esta Feria Ibérica de la Alimentación... ...en su 25 aniversario... ...y en este caso nos acompaña Rocío López de Diego... ...que ya es del Departamento de Comunicación de Mercamadrid... ...Rocío, buenos días... ...buenos días... ...estamos en la Feria Ibérica de la Alimentación... ...que es un poco más grande que Mercamadrid, ¿no? Bueno, lo primero de todo, dar las gracias a Maduro Avante... ...por esta fantástica iniciativa... ...no, la superficie de la Feria me temo que no... ...que es un poco más pequeña que Mercamadrid... ...pero quizás en este caso no sea el tamaño de lo que importa... ...sino la calidad, ¿no? ...y hay que destacar la grata impresión que tenemos... ...sobre la calidad de todo lo que estamos viendo. Cuando hablamos de Mercamadrid, para situar a la audiencia... ...¿qué es Mercamadrid? Mercamadrid es el gran mercado de mercados... ...que es una empresa que depende del Ayuntamiento de Madrid... ...pero que como la misma ciudad excede los límites... ...es un gran mercado de frutas, hortalizas, pescados, carnes... ...y productos delicatessen, gourmet... ...en donde intentamos que se encuentre la oferta y la demanda... ...para el abastecimiento de los ciudadanos... ...en principio Mercamadrid da de comer, entre comillas... ...a 12 millones de habitantes... ...y por supuesto muchos de esos productos vienen de Extremadura, claro. Estamos hablando de 12 millones de habitantes en volumen de negocio... ...¿tenemos alguna cifra orientativa del volumen de negocio... ...que pueden mover diariamente en Mercamadrid? Bueno, ahora mismo la cifra que me viene a la cabeza es... ...que se facturan en torno a los 3.500 millones de euros anualmente... ...yo creo que con eso también se dice... Podemos dividir, ¿no? Si estamos hablando de un mercado tan sumamente potente... ...¿qué oportunidades tienen las empresas extremeñas en Mercamadrid? Las empresas extremeñas son buenas conocedoras de Mercamadrid... ...aunque por supuesto que desde aquí invito a que nos visiten... ...cuando quieran y como quieran... ...y también los empresarios de Mercamadrid son grandes conocedores... ...de las oportunidades de los productos extremeños. Nuestra responsabilidad es también hacer una avanzadilla... ...por si detectamos otro tipo de oportunidades. Creemos que en esta feria sí ha sido... ...creemos que hay oportunidades en cuestiones de distribución y logística... ...mejoras en ese sentido y por otro lado... ...hay grandes producciones que a lo mejor todavía necesitan... ...alguna presencia mejor en los mercados centrales... ...en este caso Mercamadrid y desde ahí también... ...que sirva de plataforma de conocimiento y de distribución... ...que no deja de ser una gran plataforma. Cuando uno quiere dirigirse a ese mercado... ...¿cómo tiene que hacer? Una empresa extremeña por la mañana se levanta y dice... ...me interesa el mercado madrileño... ...¿Mercamadrid puede ser un punto interesante? ¿Cómo se hace? Desde luego nosotros siempre vamos a redirigir a cualquier proveedor... ...a buscar a sus clientes más interesantes... ...constantemente recibimos visitas, peticiones de información... ...con lo cual Mercamadrid está absolutamente a su disposición... ...es bastante fácil, la web es mercamadrid.es... ...y el correo electrónico mercadería arroba mercamadrid.es... ...con lo cual no hay pérdida. También es verdad que dependiendo del sector... ...hay asociaciones empresariales... ...tanto del sector de frutas y hortalizas... ...como pescados, como cárnicos... ...con lo cual cada empresa, si pertenece a uno de ellos... ...puede dirigirse directamente... ...todas las asociaciones tienen web... ...y es bastante fácil encontrarles. ...y ya si son productos distintos... ...con un perfil gourmet... ...también la asociación de polivalencia... ...tiene a sus empresarios a disposición... ...pero vamos, desde nosotros siempre van a tener... ...la respuesta que necesiten. ...una persona profesional como tú... ...en el ámbito de la comunicación... ...y en el ámbito de la gastronomía... ...de la alimentación... ...¿qué puedes destacar... ...de los productos que has visto en esta feria? ...hay varios, hay tantos... ...me interesa... ...me ha llamado la atención el mundo ecológico... ...el mundo bio... ...y este compromiso que parece que Extremadura... ...tiene con una producción de extrema calidad... ...en el fresco... ...que es siempre un producto difícil... ...y hay varias empresas sin dar nombres... ...que me han llamado mucho la atención... ...sabemos que es un mercado... ...que todavía está en crecimiento... ...pero creo que Extremadura tendrá muchísimo que decir... ...en el mundo ecológico... ...ya y en breve... ...tanto en aceites como en vinos... ...como en frutas y hortalizas... ...como en... ...bueno por supuesto pimentón... ...es histórico... ...los quesos también... ...creo que ahí hay... ...extremadura con... ...la preservación del paisaje... ...junto... ...con... ...la calidad... ...y ese... ...cariño especial... ...en la forma de... ...de producir... ...creo que es... ...que... ...lo que no sé es cuándo... ...pero sé que le va a llegar... ...eh... ...hay un espacio muy importante... ...bueno pues nos quedamos con... ...con esa... ...visión de futuro... ...eh... ...con esa... ...llamada... ...de atención... ...eh... ...a ese sector bio... ...para que le ponga... ...todavía más a Inco... ...ahí en ese... ...en ese desarrollo... ...y lo único que nos queda es agradecer... ...eh... ...tu presencia en esta feria... ...en nuestras cámaras... ...y... ...y bueno pues... ...desear que... ...todas esas novedades... ...que tú has visto... ...se puedan transmitir... ...de una forma adecuada... ...en ese mercado central... ...Mercamadrid... ...y finalmente... ...se genere un volumen de negocio... ...interesante para esta región... ...pues sí... ...yo también... ...yo también lo espero... ...y muchas gracias a vosotros... ...gracias... ...pues sí...